Hoy en la ciudad de Buga se llevó a cabo una marcha pacífica por parte de los estudiantes del SENA, los aprendices que hacen parte de esta institución en la ciudad de Buga, acompañados por docentes, por directivos y demás que siguen en el camino de protestar frente a la reforma tributaria que se ve venir de parte del gobierno. Los aprendices y los docentes conforman un equipo y ellos se unieron para realizar esta marcha por las calles de la ciudad de Buga. Profe Álvaro, bienvenido. Carlos Lozada. Profe, ¿cómo va este tema y qué le dice usted a la gente frente a esa reforma que se debe venir? Bueno, es claro como lo que haces de decir anteriormente, realmente todavía nos encontramos en esa asamblea permanente. Hoy vamos a realizar una marcha pacífica, más que todo con dos objetivos muy claros. Es darle a conocer a la comunidad de Buga realmente por qué nos encontramos en asamblea permanente. Que conozcan la problemática de la reforma tributaria, de los acuerdos incumplidos que se acordó la subdirección, la dirección general y el sindicato. Entonces la idea de hoy es que realizamos una marcha pacífica con el objetivo de darle a conocer a toda la comunidad por qué estamos en asamblea permanente. Y además vamos a realizar un afirmatón. La afirmatón consiste en que tenemos una solicitud que le vamos a realizar al Congreso de la República donde el pueblo le va a decir, no queremos más impuestos. En la reforma tributaria está planteado también el incremento del IVA. Le vamos a decir, no queremos más impuestos de IVA. No queremos más impuestos sobre la parte de la tasa petrolera, de la gasolina, impuestos sobre licores, impuestos sobre arriendos. No más eso. Queremos continuar con lo que venimos viendo ahora en la parte de impuestos. ¿Se ve, profe, ese trabajo y ese entendimiento entre los aprendices y la parte de los docentes y directivos para todos conformar, empujar el mismo bus? Sí, correcto. Esto realmente es con la ayuda de los estudiantes. Los estudiantes están organizados en una, yo puedo decir que es una hija de SINDECENA que es el COES. El COES es una organización de aprendices egresados y que aún están estudiando. Ellos realmente se han tomado esto a su espalda. Es un compromiso grande. Conocen, tienen claro la problemática que tiene el SENA y que realmente tienen que defender el presupuesto del SENA para poder garantizarle a los aprendices, a los nuevos que van a ingresar al SENA, garantizarle la formación gratuita ante todo. Y precisamente de esa formación gratuita es la que se benefician los estudiantes y en este caso los aprendices del SENA que también se unen, se suman a esta protesta pacífica que se realiza en todo el país y que lógicamente Buga también dice presente. Bienvenido y ¿cuál es la idea de ustedes? Bueno, pues primero que todo, muy buenos días. El día de hoy decidimos salir a las calles de Guadalajara de Buga para decirle a toda la comunidad que nos apoye en contra de la reforma tributaria. Esto no solamente es de los aprendices SENA, esto también es de todo Colombia, ya que la tasa del IVA que va a subir el 16 al 19% no es para los aprendices, es para todo Colombia, como les digo. Por eso no se puede perder la gratuitidad del SENA que es uno de los mejores a nivel nacional. Este SENA nos prepara para el trabajo y también nos enseña a ser mejores personas. El SENA en estos momentos es mejor que una universidad. Bueno, en ese orden de ideas ustedes van a mantener la asamblea permanente, le dicen sí a esa protesta que se hace a nivel nacional y que se avizora, que se dice precisamente a este tema. Bueno, pues hasta ahora se va a mantener la asamblea permanente. El día de hoy se va a reunir el Congreso y unos compañeros de SIN de SENA y representantes del SENA a nivel nacional en una mesa de discusión, a ver qué se puede solucionar, pero si no se soluciona nada nosotros nos seguimos en pie, seguimos al pie del cañón, como dicen, porque tenemos que defender el patrimonio de los colombianos. Y esto no solamente es aquí en Guadalajara de Buga, esto también se ve en las demás regionales. Entonces, somos 32 regionales, hay 28 regionales paralizadas y más de 150 centros a nivel nacional que están paralizados en contra de la reforma tributaria. ¿Y se unen a este llamado de ustedes los egresados y lógicamente los que están activos? Sí, señor. Aquí en el centro hay un grupo que se llama el COES, que es el Comité de Estudiantes y Egresados del SENA. Pues cada regional tiene sus representantes, yo soy uno de ellos aquí en Buga y pues la idea es, cuando terminemos los estudios, seguir defendiendo este patrimonio porque no merece perderse, ya que yo voy a tener hijos, muchas personas van a tener hijos y merecen estudiar en un centro como estos. De esta manera se ha desarrollado esta marcha pacífica por la ciudad de Buga en compañía, como ya lo hemos manifestado, entre docentes, directivos, aprendices y egresados de la institución del SENA. Así vimos pues por las calles de Buga esta marcha pacífica que se cumplió además en todo el país donde los estudiantes de esta institución nacional le dicen no a la reforma tributaria de acuerdo a las exigencias que ellos plantean. Esta es la información que se sigue generando en la ciudad, señora. Yo soy Willy Rutaulo Baiza y esto es Sensa Noticias Buga.